Meditaciones sacerdotales para el mes de agosto Contemplemos El Espíritu Santo es quien sopla y mueve los corazones y los levanta de la tierra y los lleva a horizontes celestiales y les comunica la sed por la gloria de Dios Él es quien les dará su luz y su fuego para incendiar la tierra entera Así quiero a los sacerdotes poseídos del Espíritu Santo y olvidados de sí mismos todos para Dios, todos para las almas que pidan esta reacción, este nuevo Pentecostés que mi iglesia necesita sacerdotes santos por el Espíritu Santo El mundo se hunde porque faltan sacerdotes de fe que los saquen del abismo en que se encuentra sacerdotes de luz que iluminen los corazones del bien los caminos del bien sacerdotes puros para sacar del fango a tantos corazones sacerdotes de fuego que llenen de amor divino el universo entero que se pida, que se clame al cielo que se ofrezca al verbo para que todas las cosas se restauren en mí por el Espíritu Santo y por medio de María Los obispos tienen que activarse en su celo por las vocaciones sacerdotales y hacer germinar vocaciones santas para el altar Los sacerdotes tienen que reaccionar de muchos modos en su tibieza, comodidad y celo pero sobre todo en su amor a mí y a las almas en el aprecio por su vocación muy principalmente y en su unión sincera, amorosa, obediente y franca con sus obispos y representantes El mundo necesita este sacudimiento íntimo de la iglesia para hacerla más floreciente en las almas y en las sociedades Que reine el Espíritu Santo por la cruz, por María y será salvo Que se conozcan mis deseos y que clamen al cielo por esta nueva era de fervor que vendrá Sí, vendrá a remediar muchos males y a darme muchos sacerdotes santos Oremos siempre por la santificación de los sacerdotes Que nuestro Señor Jesucristo conceda al campo de su iglesia abundantes vocaciones sacerdotales Oremos en todo tiempo por las vocaciones Paz y Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!